Bueno cracks, como vieron en el anterior gameplay, la Liga Española derrotó a la Serie A Pero ahora vengo transformado y vengo con más fuerzas, representando a la Bundesliga que se enfrentará a la Liga Española Y bueno cracks, es momento de mostrarles mis 11 jugadores seleccionados de la Bundesliga Empezamos por la portería, Manuel Neuer, el cracks de los cracks En la defensa línea de 4, Alaba por lateral izquierdo, Hummels Y Ubamecano en la defensa central y lateral derecho, Kimmich En el medio campo tenemos a Charles Aránguiz y a Havers, muchos me lo han pedido estos cracks Por este extremo tenemos a Coutinho, tengo una duda entre Coutinho y Marco Reus Pero yo creo que Reus entrará en el segundo tiempo y de momento Coutinho que sea titular Por el otro extremo tenemos a Jadon Sancho y mi dupla en la delantera, Erling Haaland y Lewandowski Ya conocen el equipo de la Bundesliga, ahora conoceremos de la Liga Española Como ven estos son mis 11 titulares de portero, tenemos a Oblak, mira Este te lo va a tapar a Lewandowski, Haaland, Sancho, Coutinho, hasta Neuer si quieres te se lo tapa Oblak esto te se lo tapa a todos Exacto Y vean mi defensa, tenemos a Sergio Damos, a Jordi Alba También tenemos por este lado a Piqué, al Shakiro Y también tenemos a Carvajal Y en el medio tenemos a James Rodríguez que no entró en el anterior partido, titular, ahora es titular Titular, se emplazan a Dani Parejo, ¿no? Exacto Y también tenemos a Toni Kroos, espero que sea un tiro libre y Toni Kroos, ah no, Messi, ¿no? No, Toni Kroos, no, mentira, descartad Messi va a ser el de... Me colgué Y también tenemos a Frenking de John Un crack de los cracks Y de delantero tenemos a Benzema Y me preguntarán muchos ¿Por qué no está Suárez? Eso, eso, eso Yo igual te pregunto Porque en el anterior video entró, pero aquí tenemos a Suárez en suplentes Va a entrar en el segundo tiempo, así que... De momento Benzema Exacto, y quiero que haga dos goles De extremos tenemos a Hazard y a Lionel Andrés Messi Alias La Pulguita Y bueno cracks, antes de empezar este épico partido entre la Bundesliga y la Liga Española Comentarte que el perdedor cambia de equipo Y sí, como... El perdedor representará en el próximo gameplay a la Ligue 1 Uy A la Liga Francesa A la Liga donde está el Paris Saint-Germain, el Marsella, el Mónaco, etc Donde está Neymar Donde está Neymar, Mbappé Bueno, hay muy buenos jugadores en esa Liga Así que amigos, el equipo que pierda en este duelo Bueno, la Liga que pierda en este duelo se va a la Ligue 1 Solo te digo, alistá tu polero del Paris Que te vas a poner para el otro O de la Liga Francesa Ya, ya lo veremos Así que de antemano, ayúdenos a elegir a los 11 jugadores de la Liga de Francia Espero que ya hayas dejado tu hermoso like Espero que te hayas suscrito ya de una vez a este canal Y bueno, sin nada más que decir Nos vemos en el partido Nos vemos en el partido Continuemos Y bueno cracks, empezamos con este partido Duelo de Ligas La Bundesliga y el Barcelona se enfrentan en una final de Champions League La Bundesliga y el Barcelona La Bundesliga y la Liga Española, amigos Ahí está mi dupla delantera Lewandowski y Erling Haaland Y mirá nada más tu equipo Hazard Benzema de Jong Jamesito Kroos Jordi Alba No De verdad que este equipo da mucho miedo Ya eliminó a la Serie A Pero ahora tiene una misión más difícil Jugar contra la Bundesliga Pero vamos a ver Quién pasa a la siguiente fase Y se enfrenta a la Liga Española Y bueno cracks, vamos a empezar Saca a Lewandowski Vamos, ahora tiene Haaland para Sancho En mi equipo hay jugadores del Borussia Dortmund Aquí está el Leipzig, Upamecano Hay del Bayern Leverkusen Como ves, mira, Charles Aranguis Uy, no, buenos jugadores Vamos, 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 vamos Vale Lewandowski Atención señores No Eh Vamos Esa Esa Oh Black ¿Y qué? ¿Qué? Oh Black Vamos, oh Black Digo, Sergio, vamos ahora Se la pasa para Toni Kroos Toni Kroos para Jordi Alba Jordi Alba para De Jong De Jong, De Jong Vamos Sancho Buena, buena, buena Ahí no Vamos Ahí no Mira qué pasa No Ay, no Messi Messi Me acabo de salvar, señores Kai Havers No puede ser Vamos la contra No No Messi, ¿qué pasó ahí? No Esa no te la perdono No puede ser No, otra vez No Ya te estás salvando ¿Tera que me estoy salvando, señores? No No, no, no Cracks ¿En serio me estoy salvando? Dos seguidas Muchísimo Sí, sí, sí Kimmich Es falta 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 Sí, estoy consciente Pero No Benzema Vamos, Upamecano Bueno, Upamecano Vale, vale, vale Buena, Upamecano Excelente Para Lewandowski No Esa No Esa no es más ¿Era que me opina directo Lewandowski? Era, era No confía Mira qué veloz es Hazard Vamos Hazard Vamos Hazard Vamos Kimmich Vamos Noyer Vamos Atención, señores Vamos Hazard Qué lindo Pase, por favor Vamos Coutinho Piqué, piqué A tu ex equipo Coutinho Ahí lo tiene Alaba Atención Esa buena, piqué No puede ser Vamos Messi Ahí no No, 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 no Vamos Messi Vamos Messi Mira este golazo Qué Qué golazo Mira ese golazo Hazard, buena Buena ¿Cómo? Mira, mira, mira Mira ese centro Con vueltita y todo Mira Mira No, qué golazo Qué golazo, crack En serio, amigos Qué golazo de Hazard No 360 Se hizo la burla, ¿no? Vamos, vamos Llevando la ventaja Y bueno, amigos Hay un partido Que remontar Para la Bundesliga Nadie dijo Que era fácil Claro Ahí está Upame K Atención, señores Kai Havers No, 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 no Ay No No, no, no Estás poniendo nervioso No, no Bueno, Havers No Haaland Vale, vale, vale Ya Estamos avisando Esa buena Jamesito Jamesito Vamos, ahí la tiene Toni Kroos Toni Kroos para De Jong De Jong para Hazard Se la pasa para De Jong De nuevo nuevamente Y la pierde De Jong No puede ser Ahora sí Charles Haaland Buena Hazard En este remate Desde lejos Bueno Bueno Pamecano Esa Saque Saque Si quiere ganar Buena Buena Casi, amigos Obla Obla Ya se sale ¿Qué? Una buena No Era que salga No No puede ser No puede ser Era que la de Vamos, amigos Lo hace ¿Cómo se salga así? Erling Haaland Marca el gol del empate A favor de la Bundesliga Un error En la salida De la liga española Mira quién lo pierde Carvajal Lo recupera Coutinho Creo que era Coutinho Saca el centro Y Erling Haaland Marca el empate Y arranca el partido Nuevamente La tiene James Rodríguez Vamos Charles Aranj Qué mal pase Toca para Haaland Ahí está Kai Havers Qué lindo Pasa para Lewandowski Pero no No sé lo que tiene Piqué Piqué Esa Buena No, Sergio Ramos No, qué crack Sergio Ramos No Ey, iba a ser el gol De Lewandowski Pero Sergio Ramos No, eres un crack Atención Qué lindo Qué lindo Qué lindo para Sancho Sancho toca para Haaland Vamos Haaland Toca para Havers No Havers Qué Esa, esa Me salvé Me salvé Uy, poste, amigos Y la Bundesliga Ya está por remontar Este partido Bueno Falta, falta Nada, nada Una barrita limpia De Upamecano No Toca este para Havers ¿Por qué te barres? Vale Charles Aranj Qué lindo Qué lindo Lewandowski Qué golazo de la Bundesliga Qué remontada Salió mal Salió mal Lewandowski no lo perdona Marca el gol Que de momento Le da el triunfo A la Bundesliga Mira nada más Qué Sombrerito Señores Qué golazo De la Bundesliga No, no, no No puede ser nadie más Que Lewandowski Para hacer este Épico Golazo Cracks Vamos Vamos, vamos chicos Tenemos que Remontar ese resultado Solo es un gol Hazard De Jong Benzema Vamos Upamecano Ahí no Jamesito Bueno Messi Messi Vale Vamos Vamos Aquí con todo Atención señores Benzema No Benzema Upamecano Estás en otro nivel Upamecano Vale Jadon Sancho Saca el centro Toma No puede ser Toma De Chile Para el mundo Charles Aranguiz No No Presente Bundesliga Estamos Muy Pero muy bien En este partido Ya ponemos el tercero Para decir Oye Liga Española Calmaos Calmaos Coño Que la Bundesliga Es mejor liga Que la española Mira nada más Centro de Sancho Y Aranguiz No Qué buen centro Muy bien Vamos a ver Así que remontar Falta dos minutos Última jugada Puede ser Última jugada Cuidado 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 señores No Sí 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 Una más Me alcanza para una más Buena Sancho Saca el centro Uy Y terminó el primer tiempo Bueno cracks Acaba el primer tiempo Victoria de la Bundesliga Por 3 a 1 Empecemos con el segundo tiempo Y arranca el segundo tiempo Vamos Vamos con todo Ya le di una charla motivadora A mis jugadores Estás encendido para ganar este partido Ahora sí Ahorita ya está calentando Lucho Suárez Todavía te faltan dos goles Para empatar todavía Por eso necesitaba Lucho Suárez ¿Ya va a entrar? Ya va a entrar Vale, vale chaval Está calentando ahí Va Mecano Ah no es Alaba Ay mirá nada más eso Messi Vamos Hummers Está para ¿Qué? Ay, ay, ay Y Messi Buena jugada de Messi Remate desviado Mirá nada más Messi Que pase a Frenkie Y Frenkie no Remata Para afuera Ahí como ven Y se cambia Sale Benzema Y entra Luchito Suárez El pistolero amigos Esta vez ya no hay Amistocito Ya no hay amistocito Vamos Su comecano Esa Hazard Neuer ¡Ah! ¡Sí! Bueno Hazard Doblete de Hazard Buena Que celebración de Hazard amigos Vamos, vamos Mira, mira A la contra Pase de James Ahí está Hazard Con remate Con furia Un remate con furia O sea que la liga española Está a solamente Un gol de empatar Este partido amigos Vamos 3 a 2 Hice cambio cracks Sale Filipe Coutinho E ingresa Marco Reus Saca ahí El Bayern Munich Lewandowski Toni Kroos se la pasa Para Suárez Entrate Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos, llega Lava ¿Qué? ¿Qué golazo? Un paupacho Messi Eres un crack Mira No Qué golazo de Messi Qué entrada de Messi Que buena definición también Vean Vean crack Vean Miren Miren No Messi Nos estás salvando Amigos La liga española Pone El empate A la Bundesliga Mira qué golazo De poste Se ingresa Para adentro Ahí lo tiene Erling Haaland El partido entre estas dos ligas Queda empatado amigos Un partido que estoy seguro Será de infarto Si es que ya no lo es No puede ser que me remonte este partido Ya lo tenían en el porcillo Vamos a pasar Hazard Buena Kimmich Esa ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¿Por qué otra vez a Hazard? ¡No! 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 ¡Qué! ¡Qué! ¡No! Esperad Esperad Quiero 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 respirar ¡No! ¡Qué suertudo soy! Esa buena Frank De Jong ¡No! ¡Falta! ¡Penal! 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 ¡No! ¡Una pasita limpia! Eso ya Aquí me huele raro Buena Carbohat ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Frenk De Jong! ¡Buena brother! ¡Qué revoltada amigos! Miren, miren, miren Ese pase de primera Y Frank De Jong ¡Pum! ¡Para adentro! ¡Loco! Papi Edson Estás listando A tus 11 jugadores Tranquilo, tranquilo 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 Se vienen mis cambios Bueno cracks Voy a hacer cambios Saco a Erling Haaland Y de una vez meto a Timo Werner Aunque ya fichó por el Chelsea Pero aún sigue en la liga alemana Vale Y también quiero meter otro medio campista A ver Yo creo que Thiago Alcántara Me va a ir muy bien En reemplazo de Havers o Aránguiz Vamos a sacar a Havers Que está un poco más cansado Así que con estos dos cambios Thiago Alcántara y Timo Werner Vamos a remontar otra vez este partido Buena Messi Buena Luchito Luis Suárez Atención con Upamecano y Lucho Suárez Buena Messi Ay Messi 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 Buena ¿Qué está pasando? Carvajal Vamos con todo Liga Española Está encendido Lewandowski Toca para Haaland Otra vez Vamos Buena Oblak Y de momento Mis cambios todavía no están ingresando No Bueno Pamecano Excelente Ahora sí lo tiene Kai Havers Toca para Lewandowski Está presionada también La liga Vamos Lewandowski Buena San Oblak Otra vez Oblak amigos Que atajona Lewandowski Mira que enganche Y Remata Oblak Bueno cracks corner Ingresaron Timo Werner Y Thiago Alcántara Saca al lado Oblak Está buena Oblak Pero no Ahí lo tiene Jadon Sancho Toca para Hummers El recién ingresado Thiago Alcántara Thiago Alcantarita Vamos Buena 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 Lo tiene Charles Aranguiz Toca para Thiago Alcántara Atención señores Vamos Esa buena pique No Más antes Thiago Lo tiene Aranguiz Cracks Qué buen pase para Lewandowski Qué lindo pase para Timo Werner Pero Antes está Sergio Ramos ¿Qué hizo Sergio Ramos? No sé qué quiso hacer Buena No 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 Oblak ¿Qué pasó? Lucho Suárez Se la pasa para Messi ¿Qué pasa para Messi? Atención con Messi Messi ¡Messi! Uy, qué remate de Messi Vamos, buena tajada de Noia Así es, señores Hice el cambio Sale Hazard E ingresa John Félix Cracks El portugués Cracks Joao Félix Mira tu defensa Está muy, muy bien armada, señores Vamos, vamos Así que hay que aguantarle Hay que aguantarle un gol De diferencia Uy Uy Buena ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡La tenía! Bueno Tenía el empate, amigos ¡Oh, Black! ¡Miren, miren! ¡Oh, Black! ¡Eres un crack! ¡Oh, Black! ¡No! Tenía el empate Hice mi último cambio Entra Arturo Pineda y sale Frankie de John Así que Con este cambio Ya mantenemos este resultado Que es 4 a 3 Bueno, chilenito Ahora sí, chilenito Mi última Sí, tu última Tu última, tu última, Thiago Vamos, Royce Atención Atención Lo tiene Thiago Alcantara Atención Esa Vamos, vamos, vamos ¡Uy! Esa buena ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no! Terminó El partido Ahí vemos a Messi Celebrando Así que Se mantiene Se mantiene La Liga Española Como un rey De momento Exacto Dos partidos Consecutivos Ganados Bueno Bueno, Barcelona Bueno Amigos La Bundesliga estaba cerca Cerca del empate Pero lamentablemente Lamentablemente No se pudo, cracks Así que Ni modo Alistarte Tus 11 jugadores Me tocará pues Ahora representar A la Liga One De Francia Así que De una vez En comentarios Déjenme su equipo Ideal Lo van a alzar Messi y Oblag Amigos El trofeo de la Champions Y ahí está La Liga Española Señores Campeona De la Champions League Y bueno amigos Hasta aquí Este épico duelo Entre la Liga Española Y la Bundesliga El próximo duelo Ya saben que Edson FDB Va a representar A la Liga One A la Liga de Francia Estaré con la camiseta Del Paris Saint Germain Me estaré enfrentando Otra vez A la Liga Española Esperando esta vez Poder ganar Así que cracks Espero su alineación Aquí abajo En comentarios No se olviden Visitar el canal De Ramirín Que está aquí abajo En la descripción Para más gameplays Más videos Reacciones de fútbol Etcétera Y bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video O en el siguiente challenge Chao cracks Nos vemos en el próximo video De la Bundes No, ya no es la Bundesliga De la Liga Española Versus la Liga de Francia Yo no voy a sacar la polera Hasta que llegue ese partido Vamos a darle Chao cracks Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto